¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti! Esta invocación repetida en numerosas oraciones fue revelada a Catalina Labouré durante una aparición de la Santa Virgen el 27 de noviembre de 1830 en París. La joven novicia vio a la Virgen María durante las físperas en la capilla del convento de las Hijas de la Caridad, ubicado en la calle del Bac, en Francia. Esta era la segunda vez que le veía, ya que la primera aparición había sido en el mes de julio, cuando María le confió que ella tenía una misión difícil que cumplir. Sobre el altar de la capilla se le aparecieron a la religiosa dos tableros que presentaban las dos caras de una medalla. Y al mismo tiempo, la novicia Labouré, que tenía 24 años en ese entonces, oyó la voz de la Virgen que le decía, haz acuñar una medalla igual a este modelo. Todas las personas que la lleven con confianza colgada al cuello recibirán grandes gracias. Un pedido que la Virgen reiteró a la novicia en diciembre del mismo año, siempre en la capilla de la Gou de Bac. La medalla de la Virgen fue acuñada en 1832 con la autorización del obispo de París, Monseñor de Coelén. Algunos años más tarde en Roma se reconocieron las gracias inmensas producidas por la oración, la adhesión a la fe de la Iglesia y la tenencia de esta medalla. Conocida en todo el mundo con el nombre de la Medalla Milagrosa, nos recuerda lo milagroso que es sobre todo el amor activo de Dios por los hombres. La representación de María en la medalla, con 12 estrellas alrededor de la cabeza, también sirvió como inspiración para diseñar la bandera europea, tal como lo mencionó su creador, Arsène Heitz. En sus tres apariciones a Catalina Labouguer, María habló de las gracias y de los dones de Dios que ella deseaba extender sobre la tierra, porque los hombres ya no oraban más. Las palabras de María fueron. Venid a los pies de este altar. Aquí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que pidan con confianza y fervor. Estos rayos son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre las personas que me las piden. Este globo representa el mundo entero, especialmente a Francia y a cada persona en particular. La medalla es la prolongación de la confianza en Dios, una confidencia que Catalina Labouguer vivió en silencio. Nadie supo hasta después de su muerte que tuvo apariciones, solo su padre espiritual, el padre Aladell. En 1917, el santo Maximiliano Colbe, franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz en reemplazo de un padre de familia, adoptó la medalla como signo distintivo de la Pia Unión de la Milicia de la Inmaculada, fundada por él en Roma. El 27 de julio de 1947, el papa Pío XII canonizó a Sor Catalina Labouguer, 70 años después de su muerte. Desde entonces, la santa reposa a los pies del altar donde vio a la Virgen, en la capilla de la calle del Bac o de la Rue du Bac en París. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído, el poderoso ha hecho maravillas en ti, la maravilla de tu maternidad divina. Y ahora, en la gloria de tu Hijo, no cesas de interceder por nosotros, pobres pecadores. Vela sobre la iglesia de la que eres madre. Vela sobre cada uno de tus hijos. Dios, obtienes de Dios para nosotros todas esas gracias que simbolizan los rayos de luz que irradian de tus manos abiertas. Con la única condición de que nos atrevamos a pedírtelas, de que nos acerquemos a ti, con la confianza, osadía y sencillez de un niño. Y precisamente así, nos encamina sin cesar a tu divino Hijo. Amén. Gracias.